Ey, a ver cómo le digo, clarito, como decí o no Baby esa monotomía, ya me tenía aborrecida Y en la cama nos miramos, yo salgo pa' la calle Hay tantos nenes que me tiran, papi yo voy por la mía Baby arranca pa'l carajo, oh, 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 ey Baby ya no pasa el trabajo, oh, 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 ey Baby arranca pa'l carajo, oh, 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 ey Baby ya no pasa el trabajo, oh, 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 oh Así es Ya tú y que más nunca te lo doy, tú bad boy, te voy a escribar como Floyd Por más que me ruegues, bye, que me voy Ya no dejo pa' mañana lo de hoy, me está esperando el convoy No sabía lo hijueputa que yo soy Dime a ver, tú nunca me crees En la mala siempre hay un estrés Te cambié por tres, pero en cuatro es que la quiero ver La que rico es, desde que está bloquea en el cel ¿Y qué va a hacer? Hasta nunca fue tuyo el placer A mí no me abacores, yo vivo sin temores Y culo de estos colores, la cuenta liando es la mía Entre los mejores, no importa cuánto llores, se acabaron los favores Así que dale mami, boom, bye, bye Baby ya tú sabes la que hay No me digas papi que no soy tu pai Ya te bote de rebaño for life Baby aranca pa'l carajo Oh, 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 oh Baby ya no pasa el trabajo Ya no pasa el trabajo Oh, 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 oh Así que baby de vez en cuando, de cuando en vez Yo trato de entender cuándo fue que toda esta mierda se puso al revés Eh, ah Y esta fue la última vez Otra vez Que es lo que Eh, eh Esta fue la última vez Y esa vez Que es lo que Eh, eh Dale, baby, suéltate Prendete Súbete Bájate Pírate, espalda y dóblate Tírate, espatarrate Y dime tú por dónde Que es lo que Tú una vez Una botella rosé Y pa' durar cinco doce Abre bien que te voy a penetrar Yo Fui tu juguete sexual Oh, oh Dime te voy a intimidar Oh, oh, oh De eso no quiero probar Oh, oh, oh Y después no voy a ir arrepentía Recordando las cosas que yo te hacía No hay precio ni garantía Oh, oh Se hizo y se puso al día Maliciosa no confía No le bajas pa' crecía Tirando también el guía Guía Te buscaste una barría Por jugar con fuego en la noche fría Baby arranca pa'l carajo Que yo no tengo tiempo pa' perder Yo no me dejo ver si hay gata pa' escoger Y te juro con ya tu nombre pa'l de blombo aprender Uh, búscate a otro que te pueda entender Baby arranca pa'l carajo Oh, 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 oh Eh, baby ya no pase trabajo Oh, 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 oh Así es Oh, 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 oh No, hasta luego, mami, hasta nunca Pa' que sepa Sí